¿Qué es la mejor alternativa? Era el que todos y cada uno, todos y cada uno, la multidisciplinariedad, la ocasión, las pequeñas cosas, los pequeños pasos. Decía Francisca, efectivamente, que la primera vez que hablábamos sobre justicia terapéutica yo le decía, bueno, le podemos poner el término a muchas de las cosas que ya hacemos. Y a lo mejor ni lo sabemos porque no ha habido reflexión. Bien, ahora mientras hacía esta intervención, cada una de ellas que estaba tomando notas para elaborar las conclusiones, estaba recordando un par de ejemplos típicos. Y uno realmente me lo ha hecho una abogada en la puerta del centro de estudios hoy. Y tenía que ver con sistemas. Así que voy a empezar yo y luego os cedo la palabra para que empezáis. Porque ya sabes que me gusta un poco provocar. Vamos a empezar provocando a la magistrada, que como es amiga mía, me lo va a tolerar. Además, tengo que decirte que no tiene que ver con un juzgado que esté bajo tu auspicio, con lo cual, fantástico. De hecho, ni siquiera se me ocurre como podría haber una intervención concreta, pero bueno, seguro que se te ocurriría algo. Lo absurdo a veces del sistema, ¿no? Esta abogada que está en la sala me comentaba, en un caso que conocemos, que hay una controversia de la potestad y a la vez una modificación de efectos. Y en la que hay un juez sustituto por ese sistema tan curioso que conoces actual, que vio ayer la controversia y exploró a dos menores. Estos menores, que son citados al juzgado y atraviesan lo que tú ya conoces perfectamente, explican al magistrado todo, no solo a qué colegio prefieren ir, sino todo. Que también desean que se organice de una forma diferente, por qué, ¿no? Y el magistrado les escucha, pero dice que obviamente no va a tenerlo en cuenta, porque él solo va a decidir respecto al centro escolar. Y que cuando toque ver la modificación de efectos, pues que ya volverán a ser explorados y ya le explicarán al juez que le corresponda, pues cuál es su opinión al respecto, situación que tampoco sabemos cuándo se va a dar y que va a forzar a estos menores a volver a pasar por otro procedimiento. Habría que explicarles a estos menores tal vez, pues que son procedimientos diferentes, que además hay un juez que… ¿no? No sé cuál es la solución, pero es un problema del sistema claramente, ¿no? Que a lo mejor a alguien se le puede ocurrir. Por otra parte, como receptivos, también me estaba acordando de un caso que conoce Carmen, ¿no? En el que se estaba haciendo una conducta un tanto maltratante en una sala de espera respecto a una menor y en la que, fruto de la indignación, entré directamente a la sala alertando a la magistrada de esta situación y le hablé de justicia terapéutica y de cuánto de terapéutica podía ser su sentencia. Y la magistrada lo entendió perfectamente, escuchó con muchísima atención e intentó hacerlo magistralmente bien en la sentencia que redactó y en los pasos que hizo posteriormente. Pero tuvimos la mala fortuna de un abogado oposicionista que se dedicó a seguir instruyendo a su cliente en cómo seguir maltratando a esa menor, inculcándole que tenía que desplegar conductas de odio hacia uno de los progenitores, que finalmente era su progenitor. Bueno, es decir, cada uno su actitud. Con los psicólogos no me voy a meter porque prefiero que os metáis vosotros, pero vamos, tengo también unas cuantas anécdotas si queréis. Así que dicho esto, pues yo espero que intervengáis vosotros con vuestras propias aportaciones, con vuestros propios granitos de arena y o que preguntéis a las ponentes aquello que consideréis oportuno. Es vuestro turno. Ahí de atrás. Bueno, primero agradecer la jornada porque, bien, cuando me envió el centro de estudios me tuve interés por saberlo y después, pues, por el tema que trato. Soy coordinadora del equipo civil, de uno de los equipos civiles de Barcelona y pensé que, bueno, que me interesaba y además la mesa estaba repleta de personas relacionadas con familia. De muchas de las cosas que habéis dicho, estaba cuando Carmen intervenía, que decía que hablaba de los abogados y hacía la crítica constructiva hacia los abogados. Pensaba que, bueno, que una de las cosas que sí que nos encontramos en el servicio es que a veces intentas hacer una justicia terapéutica hacia los progenitores y hacerles ver que lo mejor que puede pasar es que ellos decidan y que el mejor interés para los menores es que ellos puedan ser los capaces o los protagonistas de esa historia. Pero sí que es verdad que en muchos momentos nos encontramos que vienen como muy instruccionados de que lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer o que no se pueden mover de ese papel. Esa situación como técnico a veces da mucha rabia, de decir, ostras, es que es un papá y una mamá con muchísimas capacidades parentales, que a lo mejor los dos por separado son muy conscientes de lo que es lo mejor para su hijo, pero en una situación de conflicto, en una situación contenciosa, son incapaces de ir más allá o de valorar que es aquello. Entonces, pienso que, y estoy de acuerdo con Carmen, que quizá nos falta la cultura esta del cambio, de valorar que no están los dos enfrontados, sino que están en una situación de trabajar para la coparentalidad y que los dos son protagonistas de esta historia. Y la otra de las cosas que decía la doctora Fariña es, bueno, somos un equipo, ¿no? Y a veces en los equipos psicosociales nos encontramos que estamos solos, ¿no? Y que los jueces van por su lado, que los peritos de parte van por otro lado, que los abogados van por otros y que sí que pienso que formaría parte de esta justicia más terapéutica el englobarlos todos dentro del mismo equipo y luchar todos enfrente a un hecho común, ¿no? Que es aquella situación que pueda ser mejor para esos menores, ¿no? Y esa situación sí que la encuentro a faltar, ¿no? Muchas veces, pues como decía, en largas listas de espera para que se resuelva o hacer un informe que lo tienes que defender al cabo de un año y medio o situaciones que se dan cuando vas a juicio y que te tienes que esperar las familias allí y esas situaciones son complicadas, ¿no? Pero pienso, y una de las cosas que me hacéis reflexionar es que a veces dentro del equipo teníamos o tenemos una pequeña disputa en si somos terapéuticos o no somos terapéuticos, ¿no? Y entonces, bueno, hay una parte que piensa que hemos de ser como muy periciales y únicamente hacer un mandato judicial y de otra parte del equipo en la que me incluyo que valoramos que nuestra intervención en parte también es terapéutica, ¿no? Y que a veces hay familias que te agradecen aquello que le estás diciendo, que les hacen pensar, que les haces un cambio de chip y que a veces estoy en contra de sus abogados pueden salir del peritaje que se le ha hecho por un mandato judicial reconociendo que había cosas que se están equivocando y que quizás su actuación es otra, ¿no? Nada más, solo daros las gracias por la ponencia. Yo únicamente quería decir ya en relación sobre todo a la última intervención de si somos peritos o somos terapeutas, yo soy de las que se me ha sostenido de que sois peritos y que hacéis informes que tienen que ser periciales en el sentido de que van a valorar una situación concreta, no previa, sino en el conflicto, y que vuestro dictamen va a tener una influencia sobre la sentencia, pero que creo que eso no es incompatible con ser terapéuticos en este sentido, en el sentido de poder aprovechar, sobre todo, aquello, un uso del lenguaje comprensible, claro, no denigrante, aportar valores y en ocasiones también incluso aceptar la tolerancia, la frustración. Es verdad que hay familias que cuando pasan por nuestras manos parece que no les hemos ayudado, pero también hay que tener confianza que el tiempo y esas propias familias también van a tomar sus propias decisiones. Podemos ser esenciales en la vida de los demás, pero también ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Tal vez en ese momento esa labor, bueno, de explicación, que podéis hacer vosotros o que puede hacer la misma sentencia, a lo mejor no tiene una eficacia inmediata, pero no por eso no hemos de dejar de hacerla, porque esa familia puede en un momento dado, en la medida que se va alejando del momento más álgido del conflicto, poder buscar su propia sintonía. Yo creo que hay que ser conscientes de la importancia, pero tampoco creernos que solo están nuestras manos, están manos de muchas más. Así que adelante con la intervención terapéutica también por el equipo. Sí, si me permitís, no es matizar a la persona que ha hablado, ni tampoco a la magistrada, pero en psicología tenemos términos que nos permiten, de alguna forma, defender que el perito puede hacer labor terapéutica sin ser clínico. Es decir, nosotros sí, como dice la magistrada, nuestra labor es de perito, pero nosotros lo podemos hacer con orientación TJ, terapéutica o no. No hay ningún manual que nos diga que, por ejemplo, tenemos que tener un cartel bien grande donde aparecen niños y niñas y donde aparezca la sentencia de un tribunal de familia de Visconsi y donde aparezcan los derechos de los niños en proceso de separación y divorcio y tenérselo delante, que esté detrás de nosotros y delante de los padres y de las madres. No hay ningún manual que nos diga que, para realizar un buen informe pericial me refiero, que nos diga que podemos pedirles si nos permiten llamarles padres o madres. Y eso sí tiene, sabemos que tiene, consecuencias terapéuticas. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con la compañera, en el sentido de que nuestra intervención puede ser terapéutica o antiterapéutica, porque antiterapéutica resulta cuando nosotros vemos a una familia en una mañana, al papá, a la mamá y a los niños, y a veces ni siquiera toda la mañana, sino en dos horas, porque es imposible que eso se pueda vivir como un proceso terapéutico. Vienen a escupir lo que quieren que nosotros sepamos y nada más. Otra cosa, y coincido plenamente con la magistrada, es que nuestra intervención no es una intervención clínica, ni lo puede ser. Prueba de ello es que nuestras técnicas pueden coincidir, en algún caso, con las propias de la psicología clínica, pero ni siquiera todas. Y algunas herramientas que nosotros utilizamos nunca las utilizaría un clínico, ni debería utilizarlas un clínico. Por lo tanto, son roles diferentes el del clínico y el del psicólogo forense, que me imagino que también Mercedes Caso ha tenido que hacer mucha pedagogía sobre esta cuestión, pero dentro de la intervención de un psicólogo forense puede tener orientación TJ y, por lo tanto, que su intervención resulte terapéutica y no iatrogénica o antiterapéutica. Me gustaba aclarar esto porque sí que es importante. De alguna manera, yo también tengo responsabilidades en la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense. Hemos trabajado muchos años para diferenciar bien el rol de los psicólogos clínicos y los psicólogos jurídicos. Hemos tenido mucha ayuda por parte de algunos jueces y también magistrados, entre ellos Mercedes Caso, para diferenciarlo. Y creo que ya en la mayoría de los profesionales del ámbito de la justicia, en la mayoría, no en todos, ya está esto bastante resuelto, como para ahora confundirlo. Pero una vez diferenciados los roles, tenemos que decir que el psicólogo forense puede tener orientación de TJ. Y yo diría, debería tener orientación de TJ. Y, dado que he hecho esta intervención y no me voy a alargar más, os he invitado a participar en el Congreso de Puebla. Yo entiendo que esto queda un poco lejos y yo sé que muchos querríais ir, pero a veces entiendo que no va a ser factible. Pero sí vamos a tener uno donde vamos a tener mesas de TJ, que es en el VIII Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, a celebrar en octubre, este octubre, del 23 al 25. Os invito, yo sé que algunas, en Santiago de Compostela, en Santiago de Compostela, yo sé que algunas, y hablo en femenino, vais a estar. Me gustaría también que aquellos que desconocían que se va a celebrar este Congreso, pues que pudierais estar y volvernos a ver allí y estar trabajando en estos temas. Y ya no me alargo más y prometo no volver a intervenir. Yo quisiera contestar, es verdad, y es una realidad, y los que me conocen saben que también a veces me meto en veranjenales que no me tocan, pero hay cautela desde los abogados hacia el SATAV. Y cautela, pues porque sabemos que a día de hoy tú puedes tener dos periciales de parte, pero quien decide es el SATAV, y eso como abogados nos hace ser cautelosos. Posiblemente no sea lo más indicado, pero claro, es que defendemos a unos clientes, y entonces sabemos que muchas veces existen contradicciones evidentes entre informe de parte y SATAV, y sabemos que el comportamiento que nuestros clientes tengan en el SATAV se va a reflejar, por no decirlo siempre, en muchas ocasiones, una sentencia. Entonces, eso hace que les digamos cuidado, es decir, hay el SATAV, pero este SATAV emitirá un informe, y el juez hace mucho caso a este informe. Claro, eso hace que en muchas ocasiones, si quizá quisieran cambiar un poco su postura, estén un poco encorsetados. No es lo ideal, ni es terapéutica, pero es una realidad. Yo creo que también si abogados y SATAV, o sea, es decir, yo espero que pase un poco como a la mediación, es decir, que abogados y SATAV quizá tengamos más contacto y pasemos de desconfiar de la mediación, como en el inicio había, o ahora de la coordinación parental, y podamos confiar. Pero claro, a día de hoy el SATAV es una prueba fundamental en nuestra defensa, y entonces, claro, esto nos condiciona un poco a advertir al cliente, ¿no? Y es una realidad. O sea, no tendría que ser así, sí, pero es que, bueno, aquí hay más compañeros, y yo creo que todos advertimos un poco de que ese informe es muy importante, y eso quita espontaneidad a cualquier aportación que pudieran hacer los progenitores. ¿El propio proceso que tenemos en la temporalidad marcada también hace que en un momento dado también nos tengamos que acotar, y el propio proceso cuando vienen a saber que son examinados por el equipo, evidentemente hasta los propios chavales, por mucho que los relajes y les expliques, están condicionados, ¿no? Primero porque a lo mejor piensan los niños en esta situación que piensan que pueden decidir, ¿no? Cuando en principio una de las cosas que se les dice es que ellos no tienen que decidir, se les escucha, se les valora, se les explica, pero vienen muchas veces cuando vienen la intervención a la exploración por el equipo, es que yo puedo decidir con quién me quiero ir a vivir. Vamos mal, ¿no? No decides, ¿no? Decide, tendrían que decidir tus padres o finalmente a lo mejor es un juez que decide, porque ni el propio técnico decide nada, ¿no? Es decir, pero vienen con esa… ¿Es terapéutico explicárselo? ¿Qué? ¿Es terapéutico explicárselo? Sí, 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 no. Y eso es importante hacerlo. Es una de las cosas que hacemos siempre, ¿no? Es explicar que ellos, primero sacar la opresión, ¿no? Porque un chaval de 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Que viene o que piensa que lo que viene a decidir es con quién se quiere ir a vivir, es entrar con una bomba relojería, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, no van por aquí los tiros, yo quiero conocerte, quiero explicarle al juez lo que tú haces, lo que a ti te gustaría, muchas cosas, pero no con quién quieres ir a vivir, que no es una pregunta que, evidentemente, desde el servicio nunca hacemos. Mira, yo solo quería enfatizar lo que la Francisca ha puesto, que realmente hay que hacer la pedagogía, ¿no? hacer escuela, ¿no? Y hacer carrera de eso, de eso, de eso, de eso, que tenga actitudes, actitudes propias, ¿no? De cómo, para qué, se implanta eso. Y que el profesional no tiene que ser neurólogo, sociólogo, pero que tenga la visión de que está en todo eso, que todo eso es importante. La parte neurológica, la parte biológica, la parte física, la parte sociocultural, antropológica, eso. A ver, en castellano, por si está aquí la doctora Fariña y el magistrado Whitberg. Es Clara Orpinell. Presentaros cuando habléis, porque los que están detrás no saben quién está hablando. Bien, soy Clara Orpinell, abogado de familia, y esto sí, histórica. Parece que de la sala casi me llevaría, me llevaría yo, por poco, la antigüedad. Llevo más de 30 años en esta especialidad y, por tanto, empecé mi andadura en los tribunales eclesiásticos de Barcelona, o sea, que hace unos cuantos años. Por tanto, me ha gustado mucho oír a todas las intervenciones que aquí se han hecho, porque en todas me he sentido identificada y en todas me he sentido que, bueno, es un poco el derecho que hemos estado, o he estado, y creo que muchos otros profesionales de mi época, hemos estado intentando hacer, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de tantas cosas, empezaría por, bueno, no dejaría el micrófono, entonces me parece que me tendrás que cortar, Mila. Mila me conoce muy bien y sabe exactamente, pues, el tipo de abogado o de abogados que queremos o que pretendemos ser. Entonces, nos encontramos con muchos problemas estos abogados, ¿no? Con muchos. Y, claro, querría hablar de lo que ha hablado la magistrada, ¿no? De algunos puntos concretos cuando ha hablado en su intervención de que la ley nos puede ayudar en muchas ocasiones, porque si lo tenemos escrito, pues, es una manera de empezar a aplicarlo. Entonces, a mí se me ha venido en aquel momento el nuestro famoso plan de parentalidad, ¿no? Que cuando lo, bueno, cuando se salió ya el anteproyecto con la plan de parentalidad, pues, bueno, se nos dijo que nos metíamos en los comedores de las casas particulares para organizarles la vida, ¿no? Esto, o sea, parecía dentro de nuestro grupo de abogados de familia que aquello era un disparate, ¿no? Y yo pensaba, pues, a mí me parece bien este plan de parentalidad. ¿Por qué? Bueno, pues, porque ayudará a estas familias que se encuentran en las situaciones de crisis familiar, padre, madre, hijos, etcétera. Bueno, pues, les enseñaremos un poco que hay una serie de cosas que tendrán que tener en cuenta. Entonces, yo hablaba de una escuela de padres, que es lo que necesitaríamos. Me ha encantado oír hablar de los programas de psicoeducativos, porque no sería nada más que esto, ¿no? El intentar ayudar a estas familias, que las tenemos todos en nuestros despachos, a poder salir adelante con esta crisis de la mejor manera posible. Cuando hablamos de la mediación, otro tema, otro gran tema, yo he sido también promediación siempre, vista mal en nuestro ámbito de abogados de familia, siempre vista mal. Ahora empezamos a verla, pero ¿qué nos ha fallado o qué creo yo que ha fallado en la mediación familiar? Pues ha fallado el que, en muchas ocasiones, no hemos tenido buenos mediadores. La preparación de los mediadores es esencial. ¿Por qué? Pues porque o vamos a mediar o vamos a hacer de hombre bueno. El hombre bueno lo tenemos en el Código Civil hace muchos años. Entonces, no es esto. Hay unas técnicas de mediación aquí detrás que o se aplican bien o no se aplican bien. Si no se aplican bien, no sirve de nada la mediación. Otra cosa que también se ha discutido mucho es mediación voluntaria o mediación obligada. Para mí, mediación obligada. La voluntaria no nos está dando buen resultado. Porque los propios abogados no vaya usted a la mediación. ¿Ya está? Ya no hace falta. ¿Para qué la tenemos? Si es obligada, bueno, pues al menos lo que nos están haciendo los jueces en estos momentos, que es entrar a los dos abogados a ver si podemos hacer algún acuerdo, ¿no? Por tanto, esto bien hecho. Entonces, claro, me ha gustado mucho descubrir esta justicia terapéutica, descubrir este TJ, porque realmente habíamos oído hablar, pero muy por encima. Entonces, hoy, a través del compañero diríamos que ha sido el artífice de este TJ y la doctora Fariña, pues hemos podido, o al menos yo personalmente, descubrir un poco todo esto. Cuando se habla de la exploración de menores, ya ni entro, eh, ni entro. Esto ya ni entro. Pero yo muchas veces la obvio. ¿Por qué la obvio? Porque prefiero tener un buen périto que la haga esta exploración y, por tanto, evitar judicializar a estos niños y meterlos dentro de él. Por tanto, prácticamente la pido en muy pocas ocasiones. ¿Qué hago? Utilizo un buen périto. Que la haga y que sea quien. Y entonces, cuando se habla del SATA, que por allí detrás se ha hablado, ¿qué entiendo yo que tendría, cuál tendría que ser la misión del SATA? El SATA tiene realmente muy poco tiempo para evaluar toda la situación. Y la situación a veces es muy compleja, mucho. Entonces, ¿qué tiene que hacer el SATA? Hombre, si realmente hay unos péritos, comuniquémonos. Y que haya una comunicación entre los péritos de parte y el servicio de atención a la víctima. ¿Por qué? Pues porque estas personas, entiendo yo que si han hecho un buen peritaje, tendrán realmente más conocimiento de estas familias que si no lo han hecho. Y, por tanto, el trabajo que puede hacer el SATA, que en muchas ocasiones es un trabajo que nos ayuda, pero en otras ocasiones queda cojo en cuanto a poder trabajar con todo el entorno familiar. Por tanto, esta comunicación, yo diría que es uno de los pilares para mí importantísimos y que también dentro de esta lucubración que siempre he tenido de ilusión en el derecho de familia, de coordinar diferentes profesionales. Y, evidentemente, cuando me ha gustado oír hablar de los pediatras, yo hablaría también de los psiquiatras, que a veces yo soy de las que llamo, de los que llamo al psiquiatra, llamo al pediatra y hablo con ellos para saber qué realidad hay aquí y qué es lo que está pasando. Pues toda esta coordinación entre los equipos, esto sería para mí el ideal del derecho de familia. Y, entonces, ¿cómo lo concretaría? Pues en que realmente la palabra comunicación entre los diferentes estamentos o entre los diferentes profesionales existiera. Y, bueno, me acabo. Si puedo, después ya hablaré más. Pero, si no… Mal. Nosotras sí, pero atrás no se te va a oír. Bueno, pues, como no me podría quedar hasta el final. De todo corazón, felicidades a toda la mesa. Encuentro que ha sido una mañana, al menos para mí, da primera, espléndida. Y estoy segura que, además de vino y cava, saldrán viñas nuevas. ¡Cun bon suda! Le quería decir también a la doctora Francisca, gracias por su respuesta. Y, por su respuesta, pienso que, al oírla, no tenía el TJ, pero tenía sensibilidad. Eso está clarísimo. Y lo que me ha hecho pensar de todos los ejemplos que han salido, yo no soy, soy psicóloga de la Facultad de Psicología, es que, en todos los ejemplos, desde el Capuchat Busté, de la salida de las casas, hasta situaciones familiares, divorcios, que en todos hay pérdidas, que en todos hay una situación de duelo, duelo de la casa, o duelo del matrimonio, o duelo de separaciones. Y pienso que la sensibilidad de cualquier tipo de profesional de tener en cuenta que es un momento de dolor y de pérdida, esto cuenta muchísimo. Por eso estoy segura que este TJ, que ahora tira adelante, tirará más justamente porque está abierto a diferentes profesionales. Muchas gracias a todas. Sí, a mí solo me gustaría añadir una cosa más, y es que en todos los conflictos que estamos tratando, y voy a incluir incluso aquí a los conflictos dentro de la propia organización, no solo los que la organización gestiona, sino nuestros propios conflictos, cuando nosotros tenemos problemas entre nosotros, cuando el juez y el secretario juzgado no tienen una buena relación, cuando el juez tiene una mala relación con los funcionarios, los funcionarios con el juez o con el secretario, cuando los funcionarios tienen una mala relación entre ellos. Es decir, todo eso, todo eso son conflictos que afectan a nuestras emociones. Y la justicia no sabe tratar estos conflictos que afectan a las emociones. Por eso hemos de empezar a cambiar el paradigma. El cambio de paradigma es esencial. Hemos de empezar a reconocer nuestros propios problemas para poder resolverlos de una forma adecuada. Por eso incluso dentro de ese dolor hemos de reconocer nuestro propio dolor como contamina toda aquella situación que estamos tocando con los demás. Cuando yo llego afectado por una cuestión personal y llego a mi trabajo, eso se está contaminando, esto está filtrando nuestras relaciones. Por eso hemos de tener la capacidad de poder encontrar otros métodos para resolver nuestros problemas organizacionales, porque eso también va a afectar a todos nuestros usuarios de la justicia. Yo creo que ahora empezamos mucho a entender que nos hace falta mediación para poder resolver también nuestros propios conflictos. Y eso puede ser un cambio radical en la propia organización de nuestros tribunales. Introducir nuevos métodos. Gracias. ¿Me escucha? Sí. Ok. Qué panel fantástico para mí. Muy excelentes presentaciones. Primero, quiero clarificar el malentendido que yo tenía cuando alguien me preguntó sobre el origen de TJ y mi interés. Y ahora voy a empatar porque ahora voy a contestar y ustedes no van a entender mi contestación porque se va mi español, yo creo, más o menos ahora mismo. Pero, en serio, yo era especialista originalmente en el derecho y salud mental. Y eso es un campo que explícitamente tiene que ayudar a la gente, ¿verdad? Pero yo encontré muchas ocasiones y casos donde la ley no ayudó nada y dañó a la gente. Por ejemplo, yo conocí una vez en el hospital de Arizona a un paciente tranquilo y todo, pero él no tenía el derecho de salir de la unidad y caminar por los predios del hospital. Los demás pacientes en su unidad sí tenían el derecho. Yo pregunté por qué. ¿Por qué? Aparentemente porque él era un paciente involuntario, no voluntario. Por eso, había otro proceso antes de conceder el derecho de salir solo de su unidad. Pero yo pregunté, ¿por qué es paciente involuntario? La razón era que él vivía en una partenina remota del estado y quería ir al hospital como paciente voluntario, pero no podía hacer el gasto de transporte. Y el estatuto de Arizona disponía en aquel entonces que el estado paga el transporte de los pacientes que entran bajo orden judicial. Por eso, en su comunidad, hicieron los arreglos para efectuar su reclusión jurídica en el hospital. Y eso ayudó, entre comillas, en el convirtiéndose en paciente, pero dañó mucho por la etiqueta de un paciente involuntario y dar una medida de seguridad mucho más alta que él merecía. Y eso era para mí la bombilla que explotó porque era la ley que causó su alta medida de seguridad. Eso era la razón. En comentarios del panel y las presentaciones, yo creo que era fantástico. Y Mercy mencionó que cada persona tiene un rol. Y eso, cuando yo doy conferencias a la rama judicial, yo menciono también el kiosco de información y las recepcionistas. Yo leí un estudio en Canadá de mecanismo de compensación para víctimas de crimen y de asaltos y violaciones y cosas así. Un estudio excelente. Pero era investigación de las víctimas y sus reacciones al sistema de compensación y al proceso de compensación. Y ellos comentaron mucho sobre las recepcionistas que a veces se aportaron muy, muy mal. Y eso afectó mucho el ambiente del proceso. Además, ellos se quejaron de los formularios. Los formularios, los formularios muy, muy importantes. Y Carmen mencionó la importancia de, por ejemplo, la sentencia que cubre, que dice. Pues en los formularios también, a veces muy, muy complicado y difícil leer. Y las partes no entienden nada de lo que decían. Y hay una rama de TJ ahora dedicada a la reforma de los formularios. Para escribir o redactar los formularios de una manera más amigable a la gente. Porque eso da voz y validación y participación si la gente entiende. Si no entiende, es un desastre. Yo tengo una situación personal con una amiga en Puerto Rico que siempre había tensión en su matrimonio porque ella tenía varios años más que su esposo. Y eventualmente se divorciaron. Y ella recibió algo en el correo, algo y era increíble, afectada. Pero era nada. Empezó con su nombre, fulano de tal, mayor de edad. Y mayor de edad, la afectó increíble porque ella pensaba que él estaba destacando la diferencia en edad. Entonces, cosas que no pensamos nada pueden afectar también. Pero eso implica, yo creo, que hay maneras de escribir, de hablar, de todo que afecta. Y eso es un cambio de paradigma. Paradigma. Si todos tenemos sensibilidad de rol dentro del sistema. Y además de la ley de las botellas que pueden, que tienen espacio para más bueno vino de TJ. Y botellas que limitan, como el caso del fiscal que no podía hacer algo por la limitación de la botella. Entonces, es importante, el vino es importante y todos nosotros pueden traer el vino. La botella también es importante y eso destaca la importancia de la ley en sí, del derecho. Y entonces, es un esfuerzo muy, muy interdisciplinario. Pero para mí ha sido un gran placer estar aquí, hablar aquí y escuchar aquí. Gracias. Buenas tardes. Soy Cristina Díaz Maldero. Soy abogada en Derecho de Familia. Soy mediadora familiar y también me dedico especialmente a los casos de familia, pero a nivel interno, bueno, de matrimonios mixtos. Y quisiera primero agradecer a los ponentes, a la organización, al profesor David Wexler por estar aquí. Porque realmente yo también, como muchos, he oído hablar por primera vez de justicia terapéutica a través de la doctora Arc. Pero luego, explicando y hablando, luego me recordó en mi antigua vida, cuando era becaria de una organización internacional de paz en Canadá, cuando estudiábamos las comisiones de verificación, bueno, las comisiones de la verdad de Guatemala, por ejemplo, cuando estábamos, cuando el conflicto en Colombia estaba en auge, era una de las misiones que teníamos para formar agentes de Naciones Unidas que trabajaban en estos conflictos. Y me recordó muchísimo porque una de las recomendaciones que se hizo, y de hecho en el proceso de Guatemala se hizo así, era escuchar y documentar por escrito el testimonio de todas las víctimas de un bando como del otro que habían pasado. Porque se consideraba que así la decisión final de la comisión, que era que finalmente había que intentar vivir con el pasado aceptándolo, ayudaba a estas víctimas a entender que no se iba a juzgar a nadie, que no se iba a culpar a nadie, pero que sí se aceptaba, se apoyaba y se respetaba el daño que habían sufrido, tanto psicológico como social, como personal y como físico en estos conflictos. Entonces me recordó un poco que fue una de las herramientas que se utilizaba. Yo estoy ya con las pilas cargadas, o sea, yo de aquí salgo y hago TJ todos los días. Pero claro, ¿cómo se hace? Yo hablo desde mi campo, yo repito, soy abogada y creo que tenemos muchas herramientas. La comunicación de la que Clara hablaba es fundamental. Yo me formé en otro país, con lo cual cuando yo llegué aquí yo llamaba a todo el mundo, porque un abogado, me formé en Bélgica, llevar la toga es un honor. Y la obligación es comunicarte con tus compañeros y respetarlos. Con lo cual yo al principio llamaba a todo el mundo. A veces no me contestaban, a veces sí. Con los años te van contestando más, ¿no? Pero sí que es verdad que hablar con los demás, y no solo hablo con abogados, sino con profesionales, con los pediatras, con los psicólogos, con el SATAF. Yo, bueno, a mí me contestan en el SATAF, y yo muchas veces cuando tengo una duda, pues hablo con la persona que ha sido designada del tema, porque creo que efectivamente hemos de colaborar todos para un bien común, que es que esta familia pueda vivir después. Después de la ruptura hay vida. Y cuando te preguntan qué día te dedicas, a familia, te dicen, qué rollo. Digo, no, no, es genial, porque ayudas a la gente a asumir, pasar por la ruptura, tomar buenas decisiones y luego ser feliz. O sea, yo lo veo fantástico. No es un rollo, sino es un rol muy importante. Con lo cual la comunicación es fundamental entre todos los que realmente estamos dentro de este proceso para ayudar a esta familia a seguir adelante. El tiempo, el tiempo es un problema. El tiempo es un problema para todo el mundo. Todo es urgente, todo hay que hacerlo rápido, las vistas rápidas, todo. Y no es así, porque al final tú intentas hacerlo rápido, pero luego te enfrentas a la situación judicial. Las vistas te las ponen meses después de los hechos. Tienes que esperar mucho tiempo antes de entrar en la vista. Y una de las cosas que hago es que yo utilizo las pequeñas salas, bueno, por lo menos las que tenemos en la Ciudad Judicial, para testigos o, bueno, para que las familias no estén ahí delante esperando tres horas. Intento que no estén todos juntos en el pasillo. Pero sí que es complicado. Aumenta el nerviosismo y cuando la gente llega a la sala después de haber estado tres horas fuera, pues realmente lo pasan muy mal. Con lo cual el tiempo necesitamos, pero yo creo que tenemos que aprender a gestionarlo mejor. Nos hemos, a veces, empecinado y decimos, bueno, todo es muy urgente, los horarios, todo. Yo creo que hemos de gestionar mejor nuestro tiempo para poder hablar también con los demás, incluso con nuestros propios clientes. Las formas también son fundamentales de todos. Antes hablábamos del niño que llegaba al SATAV diciendo que quería vivir con papá o mamá. No, que yo creo que el abogado ha de explicar al papá o a la mamá, que tiene que explicar a su hijo, que cuando vaya a reunirse con la persona designada en el SATAV, pues no es para decidir nada, sino para explicar cómo está, cómo va el cole, si tiene amigos, si tiene amigos en el barrio, fuera del barrio, no sé, explicarle su propia situación. Y esto yo creo que es fundamental también, forma parte de las formas en las que explicamos las cosas y por las que tratamos a los demás. Y luego lo último, en mi espacio personal de Derecho Internacional Privado, me gustó mucho la justicia terapéutica, porque hace un mes, cuando tuvo lugar el Congreso de Abogados Especializados en Secuestro de Menores, en la Haya, se habló muchísimo, y aquí en España es la práctica, de que cuando se hace una vista en el juzgado de restitución, en la que en principio, según el convenio y el reglamento comunitario, no podemos hablar del fondo, aquí en España, y yo tenía un ejemplo de hace una semana, con un juzgado de Barcelona, pues, mandaron los niños al SATAV, y papá y mamá también. Y yo estoy ahí y digo, bueno, es que no hace falta, es que ya hablaremos del fondo en Costa Rica o donde sea. Entonces, una de las conclusiones de este Congreso, no la llamamos TJ, pero se decía en esta vista de restitución, que se llama, el juez, ¿por qué no explica a papá y a mamá que, claro, esto de vivir en un océano de distancia, esto de venir a medianoche porque tenemos un hermano aquí o allá, y dejar a papá o mamá en el otro país, no es muy bueno para el niño, que quizás vivir entre dos países de 5.000 kilómetros de distancia no es lo mejor, que quizás el modo en que se debe ejercer una aparenteidad responsable implica que uno no se esconda del otro. Entonces, era una técnica que se aconsejaba a nivel que los magistrados que intervinieran en esta vista de restitución pudieran explicar a los padres que quizás esta forma de ruptura no era la más adecuada en interés de los hijos, para intentar que el retorno, que es el gran objetivo, fuera voluntario, porque todos sabemos que un retorno no voluntario es muy difícil y luego muy difícil de ejecutar y a veces cuando se ejecuta mediante las fuerzas de seguridad, en algunos casos, y los he visto, es muy traumático para los niños. Y ya está, agradeceros mucho y bueno, en Puebla no creo que esté, pero vamos, en Santiago puede que sí. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, mi nombre es Magda Bess, soy una simple juez de paz desde hace unos años y me ha encantado venir porque realmente he aprendido y he reafirmado algunas de mis convicciones. Porque existe otro tipo de juzgados, que son estos de las pequeñas poblaciones que tienen estos mismos problemas que estamos planteando aquí. Y en estos es donde los jueces de paz podemos intentar, desde hace 150 años, como decía la compañera del hombre bueno y la mujer buena ahora en este momento también, porque ya se han incorporado muchísimas mujeres, de ser el primer espacio donde ellos van a volcar su preocupación, su problema y todas estas cosas tan importantes que habéis estado comentando. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no tenemos la formación para decidir ni solucionar nada, pero sí que tenemos que tener la información suficiente para redirigirlos donde les puedan ayudar. El hecho de que la palabra terapéutica, justicia terapéutica, encaja perfectamente en lo que yo creo que estamos haciendo. A mí me ha emocionado cuando ella ha hablado de los que están desahuciando o de las personas que, malos tratos, gente mayor. Yo estoy en varios proyectos trabajando por, bueno, porque cada uno es como es y yo me siento cómoda en mi edad, pues intentar apoyar en lo que yo pueda o lo que yo buenamente, de forma altruista, pueda colaborar. Y me emociona porque veo que se está pensando en algo que parecía que la justicia no pensaba. Con lo cual, sí que tenemos un problema importante en la justicia de paz es que probablemente quede en que se van a eliminar los jueces de paz. Con los decanos. Exacto. Y después porque también tenemos un problema muy grave y es la formación de estos jueces de paz. Los jueces de paz se supone, en principio, la gente cree que es una persona que no tiene nada más que hacer y para entretenerse está haciendo este papel. No es cierto. Yo hablo por mí y hablo por otros compañeros que yo también tengo y compañeras que se está haciendo con ganas de colaborar porque nadie te obliga a estar en este papel. Si lo haces es porque realmente o quieres ayudar o no hace falta. Pero sí que tenemos el problema que la formación no es ni fácil para las personas que están en pequeños pueblecitos, que hay muchos, pues acudir afortunadamente en un centro como este que tenemos formación. Yo procuro venir a todas pero tengo más facilidad o porque por mi profesión anterior tengo un hábito de formación continuada y ahí estoy. Pero sí que está este problema, que no se piensa a veces que si todo esto va a cambiar de esta manera, la gente, la justicia esta cercana que ahora se está teniendo en estos pequeños pueblos, ¿cómo lo van a tener? La gente que no se puede desplazar, la gente que tiene pocos recursos. Eso es un problema grave porque os puedo asegurar que el primer espacio donde ellos vienen a volcar su problema y su emoción y todo su disgusto es en estos jueces de paz, en estos pequeños espacios donde privadamente y con toda la confidencia del mundo te pueden explicar sus problemas. Y tú la ayuda que puedes ofrecerles es redirigirles, nada más, pero ya es importante para parar su primer problema que no saben qué hacer con ello. Yo sí agradezco. Voy a ser también, dentro de lo que pueda, voy a colaborar porque veo que no estoy tan desencaminada que pienso que quizá los años que he tenido la suerte de ir viviendo pues habrán servido para algo y pienso que si soy útil lo voy a hacer. Gracias a todos. Gracias. Espera, Silvia. Hay una señora. Hay una chica de verde también, ¿eh? Aquella chica de verde. ¿Ahora? Ah, sí. Bueno, yo estoy, no emocionada, emocionadísima, emocionadísima, emocionadísima. ¿Para Puebla? ¿Eh? Para Puebla. Porque, pero mucho, ¿no? Además de verdad. Pero porque cuando dije que venía a este curso, pues ya al principio mi secretario dice, y encima tienes que pedir un día asuntos propios. Digo, sí, mis compañeros, pero tú sabes lo que haces y tal. Y luego viendo la audiencia, no sé si tendré muchos compañeros aquí. ¿De cuántos? A ver, ¿cuántos somos? A ver, y a todos nos ha mandado el correo. Pero claro. Entonces, yo por un lado estoy muy ilusionada, sobre todo yendo a la magistrada, que de verdad, si hubiera una plaza la pido mañana en su juzgado. No, pero de verdad, estoy emocionada de que, porque mi idea del juez no es tan como la que estoy viendo en su persona, ¿vale? Son algunos años ya que una tiene de experiencia y veo mucha frialdad no oír. Mire, cuando salen de sala, normalmente las personas que han tenido que intervenir dicen, es que no me han dejado hablar, es que el juez no me ha escuchado. Esto, bueno, ustedes lo saben los abogados, siempre. Se van con esa angustia de que, bueno, ¿qué justicia se les va a hacer si no se les ha escuchado? Entonces, bueno, ya partiendo de ahí podría extenderme muchísimo y no quiero, pero tengo ilusión por esto de hoy, pero no me voy excesivamente satisfecha porque me temo que muchas de estas cosas quedan aquí. La suerte que tenemos es que, bueno, que si la decana de Barcelona interviene, no va a quedar tan aquí. Y esto me ha dado un ánimo tremendo, de verdad, saber que, bueno, que puede quedar en buenas manos y que hay una persona capacitada para que algo cambie desde sus propios compañeros, bueno, y desde luego en general, no todos los agentes en general, pero también dentro de sus compañeros, pues hay mucho que decir, lamentablemente, y eso. Tenemos, tenemos mucho que hacer. Todos, 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 pero bueno. Sí, sí, porque decir que esto, la gracia del asunto es, yo es que siempre me gustan mucho las revoluciones, pero las que más me gustan son las que no se notan, ¿sabes? Porque esas son terriblemente poderosas. Si queríamos hacer, queríamos hacer unas jornadas y que venga todo el mundo, eso puede tener éxito así a petit comité, pero a lo grande no sé yo. Pero vamos a hacerlo de una forma más sibilina, más callada, más discreta, sin buscar ni medallas ni premios, pero vamos a hacerlo juntos, porque yo ya tengo unos cuantos fichados y cada vez voy fichando más gente. Porque no sabes la cantidad de gente valiosa que corre por ahí. Y nuestro gran problema es que solo le ponemos el foco al problema, a lo que no funciona, a la gente que lo hace mal, de todos, de los nuestros, de los vuestros, de todos. Yo creo que va siendo hora de que movamos el foco hacia la gente que lo hace bien. Que hay mucha, que hay muchísima gente que lo está haciendo muy bien, pero que quedan ocultos por esa especie de discurso fácil de la queja, de que mal estamos y que mal todo. No, 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 no. Pues ahora, juntos, y estamos ya empezando a diseñar una estrategia callada, discreta, para empezar a dar valor y a iluminar a todos aquellos que trabajáis bien. Porque nuestros y vuestros es la responsabilidad de que esto funcione mejor. Y es que estoy tan convencida de que esto va a salir adelante, que estoy segura de que mis hijas, cuando vayan a la justicia algún día, que espero que vayan poco, pero algún día van a tener que ir, ellas notarán el cambio. Y no sabrán que hemos sido tú y yo, pero notarán. Da ánimo escucharla de verdad, da ánimo. Gracias. ¿Había otra más? Sí, hay una. Está mi conchi. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy secretaria del decanato de Barcelona. Estoy en plena sintonía con lo que se dice desde la mesa, que por otra parte creo que es un lujo total tenerlas aquí, pero no solamente a los miembros de la mesa, que son excepcionales, sino a toda la gente que está aquí opinando y que se ve que en realidad tiene mucho ánimo en que esto continúe así. Y yo solamente quiero explicar que desde que yo llevo en la Administración de Justicia hace unos 24 años, había cosas desde que yo entré que hubiesen sido impensables en aquel momento. Por ejemplo, la mediación. Yo cuando entré, si alguien me hubiese explicado lo que era la mediación y llevarla a cabo, entonces, si hubiesen echado las manos a la cabeza la mayoría del personal, porque es que decían, esto es incompatible con la Administración de Justicia y se está haciendo ahora. Se está haciendo, se está viendo el éxito que tiene. Más, todavía va a tener la justicia terapéutica, amable o mala, como se le quiera llamar, que es en lo que desemboca todo esto, creo, igual. Y lo que quisiera hacer ver también es que la importancia que tiene el secretario judicial dentro de todo esto, porque sobre todo para animar a los secretarios judiciales como responsables de la oficina judicial, para que no miren a otro lado, para que miren muy bien cómo se trata a la gente, al ciudadano, que desde luego se le trata muchísimo mejor que cuando yo entré. De eso estoy plenamente convencida, porque la gente está mucho más formada que cuando yo entré y la gente está motivada por atender bien al ciudadano, pero, no obstante y con todo, hay funcionarios que atienden mejor y otros que no están tan motivados. Entonces, precisamente al que atiende mejor, al que tú ves que le da más valor a ser más humano con la gente, a no hacer esperar innecesariamente a una persona que luego a lo mejor no se le va a atender y que tú, como funcionario, puedes preguntar antes al magistrado, al secretario, sin valorar un poco el tiempo de la gente y los medios que pasa allí, no solamente en el ámbito de familia, sino me refiero en general a todas las jurisdicciones, pues, precisamente, a los que lo hacen bien, valorarlos por encima de todos en relación con sus compañeros para que los demás se sientan también incentivados a actuar de la misma manera que hace esto. Por supuesto, si tienes que dar broncas, pues también lo tendrás que hacer, pero tampoco es el camino. Se puede motivar por el refuerzo positivo, que yo creo que es el que obtiene más resultados. Y, bueno, ya está, que sigáis así y que yo también estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, si no hay más intervención, pese a que me he comprometido con no volver a… Hay una intervención al final nomás. Mientras le pasan el micrófono, si tenemos que denominar, y si os parece bien, le vamos a denominar justicia terapéutica, aunque lleve implícito lo de amable, aunque lleve implícito y explícito lo de humana, por las connotaciones que tiene. Si le decimos a un magistrado, porque nosotros los magistrados y magistradas son como a Mercedes Caso, o a jueces, que vamos a hacer una justicia amable o una justicia humana, a lo mejor se ponen a la defensiva, porque dicen que quiere usted insinuar de alguna manera que lo que yo realizo no es humano o no es amable, aunque realmente sea poco amable lo que realiza, la gente es más reacia a admitir críticas que a ponerle en positivo. No, vamos a mejorar lo que ya usted está haciendo, pero sin ponerle calificativos a lo que hace. También podríamos decir que implícitamente podríamos pensar que le estamos diciendo que es antiterapéutica, pero de todas formas tiene una connotación mucho más positiva, terapéutico, no amable ni humana. Es un concepto nuevo en el ámbito judicial y probablemente cree menos reactancia que lo de amable y humana, que son implícitos y además, por otra parte, son menos generales a las intenciones o deseos de lo que es TJ. Son más concretos y TJ es más generalista, tiene más pretensiones. Pero sí está bien manejar, tal y como lo ha hecho David, tal y como lo han hecho diferentes personas de la mesa y también de los participantes, es utilizar el término amable y el término más humana. Reitero, dentro de las pretensiones de TJ está explícito lo de ser más humano, pero si le llamamos una justicia más humana, así como el gran nombre, podemos tener esa reactancia. Es una opinión. Y además, si ya tenemos un nombre, no busquemos otro porque nos dispersamos. Y aquí lo que se trata es que el foco lo vayamos poniendo por todos los lados, pero con el mismo nombre. Y ya sí, para terminar, que antes no lo hice y me quedaba ahí con un cierto dolor, Mercedes ha señalado que el que aparezca en la legislación, que el menor adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes, es un gran avance. Yo también lo entiendo así. Es un gran avance y además adecua la norma a la CDN, a la Convención de los Derechos de los Niños. Pero además de que esto lo recoja la norma, a lo mejor tendría también que recoger que los padres adoptantes tuvieran una cierta formación, porque conocedores de que van a tener que decir el origen para no sentirse juzgados o para no considerar que si sus hijos y sus hijas conocen su origen, pueden ellos perder capacidad parental, tal vez la forma en que comuniquen esto no sea la más terapéutica. La norma, por tanto, la botella está bien, la botella está bien, pero a lo mejor habría que echarle algún vino para que el resultado fuese óptimo. Fue ese óptimo, porque podríamos encontrarnos ante progenitores, progenitores, en este caso no progenitores, sino padres adoptivos que utilicen el informar para reforzarse y no para ayudar y que vaya en detrimento del bienestar de los propios hijos. Por lo tanto, tenemos que dar herramientas para que esa norma se aplique o se lleve a cabo por parte de los progenitores de una manera adecuada. Si no bien podría convertirse, como se ha convertido el hecho de que los mayores de 12 años o con capacidades suficientes declaren en un maltrato hacia la infancia, porque los padres y las madres, y a veces insistiendo por parte de los abogados y abogadas, no tienen otra intención que el juez escucha a esos niños y a esas niñas y utilizan todos los medios para, cuando todos sabemos que es algo que siempre que se pueda, ya se ha dicho en esta mesa, no sé si se ha dicho en la anterior, de que siempre que se puede es importante que los niños estén bien alejados del sistema judicial. Por lo tanto, coincido plenamente, pero tal vez debamos de meter algún cava. Y de verdad que insto, dado más que muestras de la sensibilidad que tiene Mercedes Caso, que de alguna forma intente que la norma introduzca también esta cuestión, que es importantísimo. Yo creo que podrías asumir esa responsabilidad, pero seríamos muchos los que podríamos también ayudarte a que esto de alguna forma se recoja. Es una opinión mía, a lo mejor… Hay que trazar un plan, un plan estratégico. Es cuestión de ir a fase B. Porque la norma sí que puede ayudar, pero también si se mal utiliza puede resultar antiterapéutica. Muy breve, muy breve. Disculpad la extensión. Mi agradecimiento personal, pero sobre todo profesional. Y desde el Departamento de Justicia como subdirectora de suporte judicial, mi colaboración absoluta, un proyecto que no solo creo, sino que debemos creer todos en él, creo que ya más de terapéutica, también podría ser educadora, respetuosa, seguramente muchos adjetivos serían adecuados. Y de verdad que espero desde nuestro Departamento poder colaborar en este proyecto de forma totalmente efectiva. Muchas gracias a toda la mesa. Gracias. Gracias. ¿Alguna palabra más? ¿Hemos conseguido cumplir el tiempo? O sea, que no puedo ni creerme. De verdad que no voy a hablar absolutamente nada más. Nada más. Pero dada la intervención que hemos tenido de la subdirectora, en estos momentos tenemos el compromiso con México, tenemos el compromiso con Chile, pero el Centro de Estudios Jurídicos se puede postular para el segundo, tercero, para el cuarto Congreso de Justicia Terapéutica. No, se ha ido, se ha ido. Pero tú puedes trasladar esta posibilidad y sería también importante y una muestra de compromiso con la justicia terapéutica. Bueno, para descargar un poco, para finalizar en punto, no me voy a poner a creer, para finalizar en punto, como tocaba la clausura, salvo que alguna de las ponentes quiera decir alguna otra cosa, yo creo, Francisca, que tú ya no, ya hablaste mucho, nos vamos a ir de tiempo, si no es para peticiones específicas. No, es broma, obviamente, a no ser que alguna de ellas quiera añadir algo más. Yo he oído, no os voy a repetir las palabras, porque las habéis ido repitiendo a lo largo de las intervenciones y creo que ahora mismo también las estaba repitiendo la última intervención, ¿no? Palabras positivas, palabras que hablan de comunicación, que hablan de interdisciplinaridad, es decir, el objetivo final, que era ese, ¿no? Y animándote también y descargando un poco a la magistrada de todas las responsabilidades que le han caído por esto de ser, tener la fortuna de ser la juez de cana y parece que lo va a conseguir todo con su varita mágica, cosa que no ponemos en duda, pero vamos, que le va a costar un poquillo ir rescatando lo que ella misma pedía. Al final es cada uno, ¿no? Yo he oído varias veces, estoy sorprendida en mi capacidad de seducción con la gente. No, la primera vez que escuché hablar de justicia terapéutica familia, digo, bueno, he hecho aquí una campaña, ¿no? Exacto, he hecho un felicitismo que parece que ha tenido relativo éxito, ¿no? Con lo cual, nada impide que le empecéis a poner ese título, ¿no? O esa actitud individualmente y la suma de todos los que estamos hoy aquí, pues probablemente tendrá ese efecto larvado que apuntaba Mercedes, que probablemente también le ayudará a ella que pueda hacer otras propuestas y puedan ser bienvenidas, ¿no? Desde el resto de operadores jurídicos. Yo no tengo nada más que decir. Que se ven de alta. Sí, os podéis, obviamente, añadir a los asociados de la ITJ, que además, como decía Francisca, es gratuita, es todo el mundo en pro de la justicia terapéutica sin ningún beneficio de ese tipo. Exacto. Incluido alguno que secuestramos de sus vacaciones y le obligamos a venir a dar una conferencia. Nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia. Si queréis añadir alguna cosa, ¿no? Nada más. Pues nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.